Echale mil ochocientos Mil doscientos Mil doscientos Mil doscientos La marco Pues vas a retirar La pibes puede dar dinero o que? Te estoy preguntando que si no vas a echarle Bueno échale nomas doscientos pues Doscientos ¿Y tú estás usando vainilla? Perdón de zanahoria combinado con chocolate Gracias Ahorita Ahí está Le falta papel Le falta papel Le falta papel Yo no quiero papel Yo voy a cagar o que? Que pedo Madre de que Ahí estamos Vamos a echarle el water watch Vamos a echarle el water watch Vamos a echarle el water watch Dale loco No le quisieran echarle 1800 Mil doscientos Dijo Que no Que no 10 mil doscientos No Ay no Madre Fuerte loco Quedó bonita la plaza Ahorita la plaza Vamos a echarle Vámonos Vámonos Dijo Fuerte loco Dijo Vámonos Dijo Vámonos Dijo 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 y salen la gente no te va a dejar listo? no te va a dejar voy a echar mas de 200 pesos pues hiciste 1200 no hiciste caso como te dije no es que no tenia rollo aje voy a echar 200 nomas Es que fui por el rollo, por eso me tardé Echale 200 pesos Ya le piqué una vez en el verde ¿Eh? ¿Le piqué una vez en el verde? ¿Eh? Sí, en el que le pone mayoso, miren Me voy a esperar fuera del baño y ya no todo está listo Qué chinga con este vato Arre Bueno, vamos Ya sé hambre Vamos a ver qué chingos comemos Al lado Qué traer Olé 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 El Matanín El Matanín ¡Amnimo!